Desde el pasado 31 de diciembre, Santa Ana tiene nuevo párroco. Se trata del sacerdote santoriano William Alberto Ramírez. Ha sido una comunidad muy afectuosa, muy querida, muy acogedores. Me he sentido como en mi casa en estas poquitas semanas que llevo en esta comunidad. El sacerdote llega a estar en una parroquia reconstruida y renovada y dice que le apostará a construir una nueva casa cural. Los logros que me propongo en esta parroquia de Santa Ana en Guarni es ante todo la obra de la evangelización, continuar con los procesos de evangelización, continuar con la pastoral en los sectores, en las veredas. Y ya en la parte de infraestructura me propongo construir una casa cural que hace falta para nuestra parroquia de Santa Ana. Finalmente, el religioso envió un saludo a la comunidad seguidora de Santa Ana. Que el Señor Todopoderoso derrame una bendición en todos los hogares, a todos los televidentes, especialmente a los más enfermos. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y os acompañe siempre.